Ya la tiene Angelucci que juega para el Panchito Ribadero. Rebotaba la pelota en Úbeda. Chacoma fue el que había anticipado. Se la estaba devolviendo Úbeda. Chacoma que lo busca delgado. El cabuzón Ruggeri. La pelota en poder del Pampa viajó. El Diablo Montserrat acompaña a Ortega Sánchez también. Son tres contra el mundo. Este es el Diablo y este es el Pampa. El Diablo buscando el gol de la victoria. Llega Ortega y está el gol. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro, Norberto Ortega Sánchez. ¡Gol! Sobre la hora, San Lorenzo de Almagro, uno, Racing cero. ¡Gol! ¡Gol! Le jour 405 de Céline. La domination absolue. San Lorenzo lo había buscado más y mejor que Racing. Y aquí va Diablo Montserrat Ortega que entra de frente a la pelota. Tres minutos más, Marcelo. Tres minutos más, Marcelo. Diallo, Montserrat y Ortega. Desequilibraron totalmente la marca de Racing. Señoras y señores, mientras se venía Racing, la pelota la tiene Angelucci. El bambino prepara a Gaitán para ganar un poquito de tiempo. Allí está Úbeda. Controla esa pelota a Ignacio González. Se le está terminando el tiempo a la academia. Allí había cabeceado Capria. Intentaba López. Viene Delgado. La tiene el Diablo Montserrat. Con él estaba Zanetti. La pelota es de Racing. Se desespera sobre el final del partido. Aquí estaba intentando Gustavo Costa. Se juega con todo. Quiroz. El piojo en el área. Armentano también. Escudero. Insiste la academia. Allí metía Costa. Señoras y señores, quería pero no podía. Capria. Se queda dolorido Pancho Rivadero. Indirecto para San Lorenzo. Se viene un cambio en San Lorenzo. El bambino dándole indicaciones a Andrés Gaitán, el número 13. Vamos a ver quién sale. El tema es ganar un poco de tiempo también. ¡Gol! 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 El pampa Biagio. ¡Gol! Repetimos el cambio, por favor. Cómo no. Con el número 13, Andrés Gaitán reemplaza al número 9, Claudio Darío Biagio. Se puso un cordón de zapatillas a Gaitán en el López. Ahí va. Ahí va. Allí venía, devolviendo Úbeda, el cabezón Ruggeri, el diablo Montserrat, Galeto. Señoras y señores, faltan 30 segundos para que se cumplan los 3, que marcó Crepi. Acaba de ganar San Lorenzo de Almagro con gol de Norberto Ortega Sánchez. Aquí en el estadio Fernando Miele, San Lorenzo de Almagro 1, Racing 0.